Sobre este caudal de agua y a lo largo de sus orillas... ...discurre gran parte de la vida al aire libre de Sevilla... ...de quienes hacen deporte, de los que nos visitan como turistas... ...o simplemente de quienes caminan a diario por sus puentes o sus márgenes... ...hacia el trabajo o a casa. Esta es la calle principal de Sevilla, los ciudadanos... ...hay muchísimos que reconocen nuestra labor... ...pero en fin, se necesita más colaboración... ...porque esto es nuestro, este margen de río... ...este río que tenemos es nuestro y hay que cuidarlo... ...y si el ciudadano no lo cuida... ...con mucho presupuesto y mucho barco que se tenga... ...nunca estará limpio esto... ...entonces pedimos eso en la colaboración de los sevillanos... ...que sé que colaboran mucho porque se va anotando". Como en cualquier gran ciudad... ...Sevilla cuenta con una empresa pública de limpieza... ...con más de 1.500 trabajadores y más de 700 vehículos... ...para garantizar a los vecinos una ciudad libre de residuos y contaminación... ...pero en una ciudad como esta no se trata sólo de asfalto y aceras... ...limpiar Sevilla es también limpiar su río. Las aguas también están muy limpias... ...se va regenerando... ...y esto la verdad que es un pulmón para Sevilla... ...y una zona de esparcimiento. Son las aguas de la dársena del Guadalquivir... ...el antiguo cauce del río... ...cegado al norte de la Cartuja... ...y conectado al sur con la vía fluvial por una esclusa... ...más de 20 kilómetros que a diario recorre... ...el catamarán Anastasio Senra... ...que con su nombre rinde homenaje... ...a un histórico ecologista andaluz... ...a bordo, patrón y marinero... ...navegan de lunes a viernes desde muy temprano... ...recogiendo cualquier residuo que encuentran a su paso. "...desde objetos pequeños entre botellas... ...en fin, todo lo que son plásticos, botellas... ...y demás, incluso madero suerto, los palés... ...carritos de hipermercado que nos encontramos bastante... ...y por supuesto bicicletas de servibici... ...esas también las tiran al río... ...esas también las, cuando se pueden recoger... ...que quedan en la orilla... ...se retiran y se entregan otra vez a la empresa esa". Este catamarán de unos 14 metros de lora y 5 de manga... ...está dotado de varios sistemas que permiten cazar... ...de las aguas del río, según qué tipo de residuos... ...el escaso calado de la embarcación es otra ventaja... ...que les facilita aproximarse a las orillas... ...donde a veces la limpieza se complica. "...donde hay más maleza... ...es donde el barco no puede llegar al sitio... ...entonces hay que bajar la barca... ...la barca auxiliar esa que tenemos aquí en La Popa... ...cuesta bastante trabajo el hecho de los sitios estos dificultosos... ...como por ejemplo por aquí por donde está el Alameño... ...que hay muchos árboles caídos... ...y entonces es difícil meter el barco ahí... ...porque puede haber una brecha de agua... ...puede haber una entrada de agua entonces ya acabamos". "...también tiene que ver si hay altura de profundidad... ...para poder llegar... ...si no se puede llegar no se puede hacer". Un trabajo diario y constante... ...que permite que cada año se retiren de la dársena del Guadalquivir... ...unas 20 toneladas de residuos... ...aunque el volumen varía en función de las épocas del año. "...el verano hay mucha más afluencia... ...la gente disfruta del río... ...entonces hay más residuos... ...desgraciadamente... ...se ha llegado hasta llegar media curva... ...pero todas las semanas se llena una curva... ...y se tienen que apretar... ...pues es que rebosaría". "...hay muchísima gente que son conscientes... ...de lo que es el río... ...y se nota, yo desde que llegué... ...yo he notado el río que está más limpio... ...y eso es señal de que estamos atacando también la basura... ...y además la colaboración del ciudadano... ...se va notando enormemente... ...pero claro, hay que distinguir dos etapas... ...la etapa de verano... ...y la etapa de invierno... ...la de verano... ...los sevillanos viven mucho el río... ...entonces se sientan ahí... ...y la verdad que aumenta un poco... ...el porcentaje de basura... ...pero después ya en invierno baja un poco... ...y ya se acomete más... ...se va avanzando más y se va quedando más limpio... ...pero se va notando de que los ciudadanos... ...van colaborando, que yo lo noto eso". Pero el río también esconde secretos... ...que sólo Fernando y José María sacan a flote... ...el patrón nos cuenta que no es raro encontrar en estas aguas... ...urnas con cenizas de difuntos... ...una práctica prohibida por la ley... ...pero lo peor de su trabajo reconoce... ...es el hallazgo de cadáveres... ...algo que en la historia de este servicio de limpieza fluvial... ...que comenzó a funcionar en 1991... ...ha ocurrido en un buen número de ocasiones. "...esos momentos te los llevas a tu casa... ...es lo malo, te los llevas a tu casa... ...los hablas con la pareja, con la esposa... ...y quiera que no, eso es doloroso... ...ves esas criaturas ahí muertas como... ...en las navidades últimas... ...que se tiraron tres chavales americanos... ...de Estados Unidos... ...se tiraron del puente de San Termo... ...y salieron dos y uno se quedó abajo... ...y después verlo a ese muchacho, sacarlo a la Guardia Civil... ...eso es penoso". Y es que las funciones de este barco y de su tripulación... ...no se limitan a la limpieza... ...capitanía marítima del puerto de Sevilla... ...así como las fuerzas de seguridad... ...cuentan con su colaboración... ...para cualquier emergencia en el río. "...estamos para todo... ...servicio de limpieza, lo mismo que de socorrismo... ...que de ayuda a cualquiera que lo necesite... ...incluso se le puede atacar... ...a cualquier barco que esté ardiendo... ...con la lanza que tenemos de agua... ...en fin, estamos aquí... ...al cien por cien para lo que se haga falta... ...que hay un tronco a la deriva, hay que ir por él... ...que hay un palé... ...incluso contenedores a la deriva, eh... ...hay que ir por él... ...se desatiende lo que se esté haciendo... ...y se va a hacer esa función". Encuentren lo que encuentren... ...Patrón y Marinero vuelven cada mañana... ...a navegar por el Guadalquivir... ...y aseguran que la visión de esta gran calle fluvial de la ciudad... ...es siempre un regalo para los sentidos... ...y gracias a su trabajo diario y constante... ...es un espacio limpio y en buenas condiciones ambientales... ...algo que insisten, sería imposible... ...sin la colaboración ciudadana.